Casi como en un trabajo profesional, ya de hecho su tercer año está por regresar, entonces lo hacemos todo lo más cercano a la realidad por la que se van a enfrentar ellos. Entonces es como nuestro, digamos, examen o nuestro primer semestre en tercero, es grabando esta serie. La semana pasada hicimos casting, nos hicieron una serie de preguntas a cada uno de los alumnos de tercero A y ahora nos entregaron los personajes.